Ella es simpática y dicharachera, siempre sonriendo con risa sincera. Siempre dispuesta a irradiar, primavera, joven por dentro y anciana por fuera. Vive muy cerca, casi a cien metros de mi casa, cruzo la calle y ya puedo verla. Y cada sábado ella la cruza con cuidado y viene a tomarse el té con María y a mi lado. Y a mi me produce admiración y quizá también envidia sana. Y no puedo imaginarme que un día yo, con esas ganas de vivir a su edad, viviera. Tiene su historia como todo el mundo, no tuvo hijos pero sí tuvo marido. Habla de él con respeto y mucho cariño, aunque lo perdió hace ya muchos años. Y a mi lo que me maravilla cada día, es la claridad de su mente sana. Que se enfrenta a la vida sola cada día, con noventa y ocho años que cumplió hace unos días. Y a mi me produce admiración y quizá también envidia sana. Y no puedo imaginarme que un día yo, con esas ganas de vivir a su edad, viviera. Ella es simpática y dicharachera, siempre sonriendo con risa sincera. Siempre dispuesta a irradiar primaveras, joven por dentro y anciana por fuera. Fui muy cerca casi a cien metros de mi casa, cruzo la calle y ya puedo verla. Y cada sábado ella la cruza con cuidado, y viene a tomarse el té con María y a mi lado. Y a mi me produce admiración y quizá también envidia sana. Y no puedo imaginarme que un día yo, con esas ganas de vivir a su edad, viviera. Y no puedo imaginarme que un día yo, con esas ganas de vivir a su edad, viviera. Y no puedo imaginarme que un día yo, con esas ganas de vivir a su edad, viviera. Con esas ganas de vivir, viviera. Con esas ganas de vivir a su edad, viviera. Con esas ganas de vivir a su edad, viviera. Y no puedo imaginarme que un día yo, con esas ganas de vivir a su edad, viviera. Y no puedo imaginarme que un día yo, con esas ganas de vivir a su edad. Gracias por ver el video.